Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas crecen las acusaciones entre el gobierno y los familiares de los manifestantes detenidos en las protestas de hace una semana. Ya mismo les contamos el detalle de esta noticia. Empezamos con una que acaba de producirse en el Palacio de Carondelet. Y es que el presidente Rafael Correa oficializó los cambios en su gabinete y ya los posesionó. Andrea Samaniego nos cuenta en directo desde la presidencia cuáles son los nuevos ministros. Hola Andrea. ¿Cómo estás Milton amigos? Muy buenas noches. Hace pocos minutos terminó la sesión solemne de posesión de las nuevas autoridades del gabinete ministerial aquí en el Palacio de Carondelet. Precisamente fue el presidente Rafael Correa quien tomó posesión de estos nuevos cinco ministros que se integran al gabinete ministerial. Es así que precisamente se posesionó a Sandra Naranjo como ministra de Turismo quien ya estaba al frente de este cargo hace poco más de tres meses. Además también se asumió formalmente el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información Augusto Espín en reemplazo de Jaime Guerrero. Francisco Borja es el nuevo titular de la cartera de Cultura en reemplazo de Paco Velasco quien renunció a su cargo la semana pasada. Fernando Borja quien están viendo en estos momentos en imágenes asumió la cartera de Cultura. Ahí saluda con el presidente Rafael Correa el secretario de la Administración Pública. Esto también mientras el Ministerio Coordinador de Seguridad estará al frente de César Navas quien se desempeñaba hasta el día de hoy como director del Sistema Integrado de Seguridad del EQ911. Y finalmente se posesionó a Fernando Cordero como nuevo ministro de Defensa en lugar de María Fernanda Espinosa quien renunció recordemos hace algunos días y en representación de las autoridades posesionadas habló Francisco Borja quien se refirió a cómo ven al Ecuador en el exterior y a los retos que tienen que asumir como nuevas autoridades. Escuchemos las declaraciones. Por eso, más que un honor, el ingresar al gabinete en estos momentos es un gran desafío y una enorme responsabilidad. Con ese espíritu que estoy seguro comparten todos los colegas que inician funciones hoy, asumimos la tarea. Muchas gracias. Y el primer mandatario fue muy enfático en su discurso en decir que estos cambios son fundamentales fundamentales para la revolución ciudadana. Pero escuchemos más de lo que dijo en su discurso de orden en este día de posesiones. Somos un equipo coherente. Muchos compañeros han rotado y ejercido su excepcional talento en diferentes funciones. Hay otros que han marcado época en una función y tras haber dejado huella por sus excepcionales logros, ahora asumen otros retos. La revolución se hace cambiando. No hay nada más seguro y constante que los cambios, porque son un privilegio la sucesión temporal para remozar la realidad. Pero sabemos que no basta con gestionar los cambios, sino que tenemos que saber cambiar. Decía Rabindranath Tagore, no basta con querer, hay que saber el camino. Además, el presidente también en su discurso agradeció a los logros que se han realizado en estas carteras de Estado y también a los nuevos retos que tendrán que enfrentarse estas nuevas autoridades desde el día de hoy. Con esta información regresamos contigo, Milton, que tienes más noticias. Muy buenas noches. Justo por atrás tuyo pasaba el ministro de Defensa, Flamante, recién posesionado. Gracias, Andrea, por tu informe desde Carondelet. Otro tema, el Colegio de Abogados de Pichincha advierte con revelar los resultados de la valoración médica realizada a los estudiantes detenidos, si es que el gobierno insiste en negar que los jóvenes fueron torturados al momento de su detención. Una vez que la Corte Provincial de Pichincha negó la acción de habeas corpus a los detenidos del 17S, los padres de familia anuncian que agotarán todos los recursos legales posibles para defender a sus hijos. El patrocinio legal está a cargo del Colegio de Abogados de Pichincha y su presidente asegura que hay pruebas suficientes que demuestran el maltrato a los jóvenes. Si el gobierno insiste en que es mentira las torturas, el Colegio de Abogados de Pichincha va a hacer público el informe de la Cruz Roja Internacional. La ministra de Justicia debe decirle a su colega ministro del Interior que es cierto, los vejámenes, los malos tratos. Y aún con dudas sobre lo que la justicia les depara a sus hijos, los padres de familia se llenan de razones y han puesto su esperanza en los abogados que se ofrecieron gratuitamente a defenderlos. Y los jóvenes están agachados en una audiencia pública. Lo que yo pido es justicia nada más. Cuentan así las horas para que se realice la audiencia de juzgamiento prevista para el lunes 29. Y mientras tanto, la defensa pide que los jueces fijen una fianza. Pero el camino está lleno de tropiezos. La instrucción fiscal ha durado aquí seis días. Cuando se trata exclusivamente de libertades de derechos humanos. Para ellos, el informe de la Cruz Roja, así como la valoración médica del Ministerio de Salud, es clave y su mayor carta de defensa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, y a propósito de esto, el ministro del Interior indicó que el informe de la Cruz Roja sobre el estado de salud de los estudiantes detenidos no evidencia tortura y aseguró que la policía actuó para controlar el orden público durante las manifestaciones. ...se pretende plantear como un pobre grupo de chicos, estudiantes, inocentes, que no han hecho otra cosa que salir a manifestarse de manera pacífica. Nuevamente, quisiera que ustedes vean la forma de manifestarse pacíficamente. Lanzando bombas Molotov y miren ustedes al policía que está en el piso, cómo le caen a golpes, a patadas. ¿Qué había que hacer ahí? Simplemente dejar que eso siga, que le maten a este policía, que entre paréntesis la próxima semana se somete a su tercera operación. Hay que detener, había que detener a esas personas y esas personas están en una actitud violenta. Y escuchen esta historia, un trabajador de la salud que perdió sus documentos durante un asalto estuvo detenido seis meses por un caso de asesinato. La policía lo vinculó cuando halló en la escena del crimen un chip telefónico comprado con su cédula. Ahora está en libertad y exige que lo indemnicen. Estos son los rostros de la bondad del suburbio de Guayaquil. Los vecinos de la familia de Antonio Ricaurte fueron el sostén de su hogar cuando sus miembros pasaron los momentos más duros de su vida, vendiendo chuzo, humitas, haciendo rifas, organizando shows barriales. Hicieron que nunca les falte un plato de comida mientras el jefe de la casa pasó seis meses detenido injustamente por el asesinato de una chica de Babaoyo. Yo fui víctima de la delincuencia. Como yo estudio en el tecnológico Vicente Rocafuerte, yo dejo mi carro estacionado en los patios del colegio. De ahí se me robaron mi carro, se me lo reban con todos los documentos. Y estos delincuentes con mi documentación compran un paquete de chin a una empresa telefónica del país y con uno de los números comienzan a hacer su acto delictivo, a robar todo, inclusive a las chicas que asesinaron. El día del crimen tres veces le habían hecho llamada a lo poco tiempo, como el chica está en mi nombre, coge y me capturan a mí. De nada sirvió que haya oportunamente denunciado el robo de sus papeles. Las 24 horas que dura la presión preventiva se convirtieron en seis meses, pese a que cayeron los verdaderos delincuentes y aceptaron su culpa días después. El fiscal, el juez, los policías y Reymundo y todo el mundo decían, si este no es nada. Mientras tanto su familia, destrozada por completo. Su mujer todos los días iba y venía a Babaoyo, donde se lo llevaron, velando por su salida. Oiga, la vida se me fue. ¿Usted pensó en algún momento que podía hacer eso? No, jamás. Y lo que debían hacer ahora es rehacer su vida. Aquí viene la otra parte de la historia. A don Antonio en el encierro le quitaron su nombramiento como funcionario público de 15 años en el Ministerio de Salud. Se lo han entregado a otras personas, no sabemos a quién, pero lo obvio y lo racional es que me devuelvan mi nombramiento. Que lo restituyan y le den su nombramiento es lo menos que el Estado puede hacer para reparar el daño que se le hizo, piensa. Daño que, por cierto, recuerda, los del sistema judicial pensaron, acabaría con una disculpa en el tribunal. Bueno, yo puedo aceptar esa disculpa, pero con disculpa no se cubre todo. Me arruinaron mi vida. Sí, se hizo justicia, pero en este momento, mire, él está sin trabajo. Lo menos que esperamos con este reportaje es que alguien de la Judicatura averigüe qué pasó. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Nuevo hallazgo de droga en Guayaquil. Los agentes allanaron una bodega donde incautaron 230 kilos de cocaína y capturaron a 12 personas. Dos policías en servicio activo formaban parte de esta organización delictiva. Eran horas de la madrugada de este viernes cuando los agentes allanaban esta bodega ubicada al norte de Guayaquil. En su interior, un contenedor que iba a ser contaminado a través del método del gancho ciego, camuflando entre el producto estas mochilas negras y en estas el clorhidrato de cocaína. Al momento del allanamiento se contaron 220 paquetes y una docena de personas fueron detenidas que habrían participado ya sea en la parte de transporte, carga o de custodia de la droga. Es una organización perfectamente estructurada, un número considerable de detenidos. Fueron cuatro meses de trabajo de inteligencia de la policía antinarcóticos y de la fiscalía para dar el golpe. Se trataría de una banda organizada de tráfico de sustancias ilícitas internacional. El contenedor debía salir del puerto marítimo de Guayaquil con destino a Centroamérica y luego Europa. Decomisar aproximadamente 250 kilos de cocaína, 12 detenidos, entre ellos un ciudadano colombiano y dos policías en servicio activo. Se espera que se den más detalles de esta operación, así como de quienes estarían involucrados en las próximas horas. Natalito Ledo, 24 Horas. Mal noticia amigos, transportistas de Guayaquil hacen cálculos sobre los gastos en el mantenimiento de sus vehículos para plantear el monto del incremento de los pasajes. Mientras tanto, ellos siguen a la espera de una respuesta del alcalde Nebot sobre su amenaza. Ellos prefieren no decir cifras y se centran en repetir que deben analizar sus gastos operativos. El 75% de la ganancia que nosotros cobramos se ven gastos. Segundo en su carro de 40 pasajeros hace 7 vueltas diarias. Y recibe unos 40 pasajeros por vuelta. Es decir, gana alrededor de 70 dólares por día. Pero paga 20 a su chofer y 18 de combustible. Hasta ahora su ganancia es de 32 dólares. A esto hay que restarle lo que cuesta el cambio de aceite y de llantas. 750 dólares deben pagar por cada neumático y deben cambiarse cada 8 meses. Cada 2 o 3 años invierten alrededor de 5 mil dólares para chequear el motor. También hay que ir seguro a la inversión que uno ha hecho. Prefieren no decir quién debe ordenar el aumento del pasaje, si es el gobierno o el municipio. Quien sí tiene una postura y es a favor del gobierno es el asambleísta por país y representante del gremio Alberto Arias. Se puede pedir la revocatoria del mandato. Fue la amenaza que hizo si no son atendidos por el alcalde. Pablo Ceballos es el nuevo delegado del municipio de Guayaquil ante la Agencia Nacional de Tránsito. El antiguo fue retirado porque en representación de la alcaldía firmó la resolución que establece la metodología para obtener la tarifa de transporte público con la que está en contra el cabildo. El municipio de Guayaquil aún no tiene la competencia de transporte urbano y mientras tanto no se puede tomar ninguna decisión. Por parte del Burgo Maestra aún no hay una respuesta. Él también deberá responder otra solicitud que hacen en tono más conciliador los transportistas. Ellos piden depurar las líneas de transporte urbano. En las calles es fácil notar buses vacíos a cualquier hora. En Guayaquil existen 102 líneas de transporte, alrededor de 4.000 buses. Pero volvamos a nuestros cálculos. Tomando en cuenta estos gastos que dicen tener los transportistas y a los que ninguna autoridad quiere poner cifras, solo queda imaginarse cuál será el próximo valor que habrá que pagar por el pasaje de transporte público. Diana Monroy, 24 horas. En 180 días la superintendencia de bancos debe presentar una auditoría respecto de los 64 fondos complementarios previsionales que están registrados. Según el último proyecto aprobado en la Asamblea Nacional, 54 fondos que manejan más de 900 millones de dólares pasarán a ser administrados por el IES. El bloque oficialista en el Pleno contó con los votos para aprobar la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES. Con esto, según el asambleísta Fausto Cayambe, 54 fondos complementarios cambian su administración. Únicamente estamos regulando los fondos complementarios que tienen aporte del Estado ecuatoriano. Esto se trata de un engendro deferido bancario porque lo que el oficialismo hizo ayer es una disposición arbitraria de dinero ajeno. De acuerdo con Cayambe, los que finalmente pasan al IES continuarán como complementarios. Para los otros existirán cambios. Tienen que ser un fondo de ahorro conforme a lo que determina el Código Monetario. Hay cerca de 196 mil partícipes en los 54 fondos. ¿Por qué no son 64? Porque según el oficialismo, 10 de ellos no tienen dinero del Estado y por tanto no entran a manejo del BIES. Estos son Fondo de la Cancillería, Fondo del Colegio 24 de Mayo, Fondo de Trabajadores Eléctrica Austro, Fondo de Ecoacobre, Fondo de FB, Fondo de Profesores y Trabajadores PUSE, Fondo de la Empresa Eléctrica Quito, Fondo de Petrocomercial, Petroecuador y Petroproducción. Estos tres últimos también tienen otro fondo que sí pasará a la nueva administración. Sin embargo, el proyecto, según quienes lo elaboraron, les da la posibilidad de permanecer en la administración actual. Para esto deberán contar con la petición de la mitad más uno y cumplir con tres condiciones. Demostrar que los aportes al fondo fueron voluntarios con verificación escrita de la autorización de cada partícipe. Garantizar que los recursos pueden ser restituidos en cualquier momento y reintegrar el valor de los recursos estatales calculados a la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador. De acuerdo con este asambleísta, miembro de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, estas condiciones son muy difíciles de cumplir. Como esas herencias que dejan algunas personas a los hijos para que las cobren cuando cumplan 100 años. Demandamos una auditoría independiente y profesional para analizar la no utilización de recursos públicos en el fondo de cesantía del Magisterio Ecuatoriano. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. Y quienes manejan cheques pongan atención. La súper de bancos pone en vigencia nuevas seguridades para el uso de cheques en el país. Un diferente papel y específico formato de la fecha son algunos de estos cambios. La seguridad financiera se extiende esta vez a los cheques, que son productos que siguen circulando frecuentemente en las entidades del país. La superintendencia de bancos realizó reformas al reglamento de la ley de cheques para establecer más seguridades. Nuevas normas que indican desde el tamaño que debe tener el cheque, 15 centímetros por 7 centímetros, zonas de seguridad para poder proteger esta información. Se está estandarizando determinadas seguridades en el papel del cheque, un papel de seguridad muy parecido como el papel moneda de nuestros billetes, además de tintas especiales de seguridad. Un cheque debe tener claramente identificado el nombre del beneficiario, la cantidad a pagarse en números, la cantidad a pagarse en letras, la ciudad y la fecha, empezando por el año, luego el mes y finalmente el día. Los cheques girados a partir del 29 de octubre sin este formato serán devueltos por defecto de forma. En lo que respecta a los cheques existen muchas técnicas que ocupan la delincuencia para robar el dinero o estafar a las personas. Se necesita proteger a nuestros clientes. Es importante que el portador de una chequera tome en cuenta tres recomendaciones básicas. No girar cheques sin beneficiario, es decir en blanco, llevar custodia y control numérico de cheques y conocer a qué persona gira un cheque. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. En octubre y noviembre el Banco Central iniciará las pruebas piloto del uso del dinero electrónico que entrará a operar en todo el país en diciembre. Conozcamos más detalles sobre el dinero electrónico y cómo funcionará. Incluir a aquellas personas que por diferentes razones no están dentro del sistema financiero y que constituyen en el Ecuador el 40% de la población económicamente activa es el objetivo principal del dinero electrónico. Sin embargo, las autoridades confían en que sus beneficios atraerán rápidamente a quienes ya estamos bancarizados. No tener que llevar grandes cantidades de efectivo, tener una protección de un sistema de seguridad con claves, poder hacer pagos exactos al centavo y finalmente el tiempo porque ya no va a tener que hacer colas para retirar en un cajero, colas para retirar en la ventanilla de un banco. ¿Qué es el dinero electrónico? Simplemente otro medio de pago más, como lo son el dinero en efectivo, el cheque, las transferencias por Internet o las tarjetas de débito. Para ingresar a este sistema, lo único que necesitas es un teléfono celular cualquiera y lo primero que hay que hacer es crear una cuenta virtual, marcando desde tu teléfono sin necesidad de que tengas saldo o Internet al asterisco 733 numeral y accederás a un formulario del Banco Central. Lo llenas y enseguida vas a recibir un mensaje de confirmación. Luego debes hacer la carga con dinero físico a tu celular en una ventanilla autorizada o en un punto de carga como este, ingresando tu número de celular, el monto del dinero y tu número de cédula. Luego introduces el dinero físico y enseguida a tu teléfono celular va a llegar un SMS confirmando la acreditación. También podrás recibir o enviar dinero electrónico de otros usuarios del sistema o pagar con tu celular en tiendas y locales comerciales. Las operadoras móviles del país ya son parte de este proyecto que espera atraer a los usuarios de los 17 millones de celulares activos que hay en el Ecuador. La gran ventaja de este proyecto son los costos que va a implicar sobre otras alternativas que hoy las personas tienen para hacer este manejo económico. Los meses de octubre y noviembre serán de prueba y en diciembre ya podrás acceder a tu dinero electrónico. Gisela Bayona, 24 horas. El Pacific National Bank en Miami estaría más cerca de cerrar su venta definitiva a inversores norteamericanos. La Oficina de Control de Moneda de los Estados Unidos aceptó el plan de negocios presentado por los posibles compradores. A punto de cumplir un año del anuncio del acuerdo definitivo para la venta del Pacific National Bank en Miami, el cierre de la operación estaría cada vez más cerca. Es expectativa nuestra y es lo que nos ha comunicado el fiduciario de que el proceso ya ha pasado una instancia adicional y es que el plan de negocios presentado por los potenciales compradores ya hoy tiene beneplácito de la OCC. O sea, ya se ha cumplido con una fase más dentro del proceso de venta. La OCC en los Estados Unidos es la oficina de control de moneda y es la entidad encargada de supervisar todo este proceso de venta. El PNB, según explicó Robert Barnett, su fiduciario, fue vendido a un grupo de inversionistas estadounidenses que pertenecen a la firma Black Diamond. El valor patrimonial actual del Pacific National Bank está alrededor de los 40 millones de dólares. Nosotros tenemos la expectativa de que como se generan utilidades, ese valor vaya incrementándose en los meses siguientes. El Banco del Pacífico tiene inversiones en el PNB por un monto cercano a los 100 millones de dólares. Nos han solicitado los potenciales compradores es que el retiro no sea inmediato luego del proceso de cierre exitoso, sino que lo hagamos paulatinamente en aras de que ellos puedan reponer esos valores con depósitos estadounidenses. Y el producto de la venta que podría cerrarse a fines de este año sería destinado, explica su presidente ejecutivo, a la colocación de crédito productivo en el mercado financiero local. Jorge Rodríguez, 24 Horas.